Estas escuchando el rey del chiquichá con el tremendisimo... Un, dos, tres ¡Guay, guay, guay! ¡Arrúr, guay, guay! ¡Ay, que va! ¡El chichapón se es cumbia! ¡Es el rey del chiquichá! ¡Mmm, guay, guay, guay! Los barris de chimantia, los quesos de la cumbia ¡Acá! ¡Wey! ¡Wey, wey, wey! Oye, niña, ven, vamos a bailar Niño, es que te paro ni a tu hora de sol No es hora le va, que aprietas tu canzón Queda la de chile, vinagre y limón Pero cuando me veas bailando ese ritmo Haciéndome una rueda y tú viendo deleitos ¡Ci-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chá! Soy un chambero El que da las vueltas Y pone pasitos Mira qué bonito Oye, papacito Acompáñame tantito Para rayar el piso ¡Ajá! Con permiso Ahora te lo pierdes Niña presumida Baila con tu amiga, esa tu vecina Yo busco cumbiamberas, yo busco bailadoras Yo busco de esas que vienen a bailar Vienen a gozar, yo no vengo a conquistar Quiero ya cumbiar y a parrandear Esta rica cumbia que te traigo yo Todos me conocen como el bailador El rey de Chiquita, único y original Mario Mendoza Larry Mendoza Y hay jao jao Tócolos Estás escuchando el rey de Chiquita Con el tremendísimo El rey de Chiquita Único y original Estás escuchando el rey de Chiquita Cuervo el tremendísimo ¡Órale! Y no que no querías Che presumida 100% Chichichichichichichichichichichichichichayo El rey de Chiquita Único y original Aunque usted no lo crea Oye niña ven, vamos a bailar Ni no expliques pales ni a tu arrepesor Tu hueso a elevar, te aprietas tu calzón Te queda la de chile, vinagre y vinagre Pero cuando me vean mal, no es el ritmo haciendo una rueda Tu hueso a elevar, te aprietas tu calzón Yo soy cumbiambero, el que da las vueltas y pone pasitos Mira que bonito, oye papasito, acompáñame al cantito para rayar el piso Ajá, con permiso, ahora te lo pierdes, niña presumida Baila con tu amiga, esa es tu vecina Yo busco cumbiamberas, yo busco bailadoras Yo busco de esas que vienen a bailar, vienen a gozar Yo no vengo a conquistar, quiero ya cumbiar y a parrandear Esta rica cumbia que te traigo yo, todos me conocen como el bailador Imponiendo su estilo único y original Estás escuchando El Rey del Chiquilla con el tremendísimo ¡Órale!